¡Hola, Coquito! Esta es Coquito. ¿Qué haces ahí? Hola, yo soy Merchi. Y esta es la playa de Rodeira. Allí Cangas está al fondo. Todo eso es Cangas. Y esta es la playa urbana de Cangas. La playa de Rodeira. Tiene casi un kilómetro de largo. Y todos estos barquitos que veis por aquí enfrente... Y estos de por aquí... Están mariscando, están cogiendo almejas. Enfrente es Vigo, la ciudad de Vigo. Esta es la ría de Vigo. Y aquel trocito de tierra que veis allí al final... ...son las Islas Tíes. Y... 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 Y...